Gracias, señora presidenta. En noviembre del año 2006 se inauguró el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, después de una larga lucha de la sociedad minobrigense y su comarca, en pos de unas mejoras sanitarias necesarias. Sin embargo, poco a poco, esta cartera de servicios se ha ido reduciendo. Concretamente, hoy hablamos de la práctica de desaparición de la cirugía en este centro de especialidades. Se suprimió el 29 de julio del 2016 la cirugía general, el 26 de febrero del 2016 la cirugía de urología y recientemente la cirugía de oftalmología. De ahí la siguiente pregunta. ¿Va a restablecer la Consejería de Sanidad los servicios de cirugía del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Si me permite, antes de informarle con mayor precisión o detalle, me gustaría recordarle que el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo forma parte de un complejo hospitalario asistencial y que, por lo tanto, tenemos que intentar ofertar al conjunto de la población salmantina las prestaciones de atención especializada de manera más o menos homogénea. Y eso es precisamente lo que explica algunas variaciones que se producen en el funcionamiento del Centro de Especialidades. Usted hace referencia concretamente, y lo ha hecho otra vez, también de preguntas escritas, a la cirugía oftalmológica. Y usted sabe cuál ha sido el motivo de aplazar y de posponer durante unos meses el funcionamiento de la cirugía mayor en oftalmología. Se estropeó una tecnología en el Hospital de los Montalbos y consideramos que el rendimiento que podíamos sacar a la tecnología y a los quirófanos era bastante mayor en el Hospital de los Montalbos que en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Y esto es lo que tiene que gestionar, que hay que tomar este tipo de decisiones. Entonces, había 34 pacientes en espera de cirugía oftalmológica. A los 34, perdón, 32, se les ofreció ser intervenidos en Salamanca con mayor rapidez. 30 de ellos así estuvieron de acuerdo y dos de ellos esperaron. Y desgraciadamente tendrán que esperar al día 26 de septiembre, que es cuando están citados los cinco primeros pacientes para reiniciar el programa de cirugía ambulatoria oftalmológica en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Bueno, según sus palabras, se recupera la cirugía de oftalmología, pero no dice nada de la cirugía de urología en general. Espero que en su réplica me pueda decir algo al respecto. Son numerosas las preguntas que se han formulado los diferentes grupos políticos de esta Cámara respecto al Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo en los últimos tiempos. Pero es que hay motivos. En diciembre y en enero, pasado, los padres se quejaban de la falta de medios para detectar la bronquiolitis en bebés de menos de 10 meses. Nos enteramos por la prensa que se iban a llevar el ecógrafo al complejo asistencial de Salamanca y después de la presión del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se dio marcha atrás. No así con el microscopio de oftalmología necesario para las intervenciones quirúrgicas que se trataron en Montalbos en el mes de junio pasado, tal como usted ha dicho. Ya he dicho anteriormente que no se han realizado intervenciones quirúrgicas en general en urología, solamente se mantiene la cirugía de dermatología. Las cronoscopias tampoco ya no se realizan en Ciudad Rodrigo. Se han reducido las frecuencias de consultas en algunas especialidades. Este es el caso también de urología, que ha pasado dos días a la semana a uno. Tamatología, que según sus datos de septiembre de 2016 había una lista de espera de casi mil pacientes con tan solo dos consultas a la semana. O en ginecología se ha pasado de cinco días a la semana a tan solo dos. Esta reducción de servicios sanitarios va en contra de la derivación a clínicas privadas que se realizan algunos meses del año, como por ejemplo operar cataratas cuando aquí están infratulizadas las instalaciones. Esto en materia de especialidades, pero si vamos a la atención primaria el problema es parecido. No se sustituyen las bajas, por ejemplo hay una baja de más de seis meses sin que se haya solucionado, o no se cubre un médico de área. Y así podríamos seguir hablando, señor consejero. Es evidente que en materia sanitaria Ciudad Rodrigo va a peor por culpa de su gestión. Una con marca envejecida que aunque cada vez seamos menos, el deterioro de la salud es mayor y obliga cada vez más a estas personas mayores a desplazarse a Salamanca para cualquier prueba o pequeña intervención. Ya hay pueblos a casi 140 kilómetros del complejo asistencial salmantino, en cuyos casos sin poder disponer de vehículo propio y un taxi puede llegar a valer 150 euros. Fíjese usted lo que le supone esto a buena pensión de un jubilado. Un factor fundamental para evitar la desplazación en el medio rural es sin duda la prestación de servicios. Y el sanitario es fundamental, pero con estas prácticas no se anima a vivir a la gente en los pueblos. La presión social y fundamentalmente el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho que no se debe trasladar a Salamanca el licuógrafo o que se hayan sacado del compromiso de que cuando se adquiera el nuevo microscopio vuelva a Ciudad Rodrigo. Pero ¿usted cree que se puede estar así todo el día pendiente de que se estropee un equipo en Salamanca para que se lo lleven de Ciudad Rodrigo? Esto es una sanidad de calidad, pero ¿crees que te recibo que haya que estar atentos a las carencias de personal para renunciar y así actúe la Administración? Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Cepa, usted parece que exclusivamente se preocupa hoy, esta tarde, de la asistencia sanitaria en Ciudad Rodrigo. Yo le he empezado diciendo que tenemos que hacer una asistencia homogénea en el conjunto del área de salud de la provincia. ¿A usted le parecería razonable? Fíjese, le voy a hablar a usted de tres especialidades quirúrgicas. ¿Sabe usted cuántos pacientes de Ciudad Rodrigo están en espera de una intervención en ophthalmología? El 2,2% de los pacientes de Salamanca. Póngase esto en mi lugar. Ya sé que es difícil porque ustedes llevan ahí muchos años y esto es complicado hacerse esa idea. Póngase esto en mi lugar. Para atender al 2,2% de los pacientes, yo dedico muchos medios o prefiero utilizarles con una mayor rentabilidad en un hospital público de Salamanca Capital, ofreciéndoles a los pacientes esa atención. Nosotros tenemos que utilizar esos recursos. Yo le puedo decir que el hospital de Salamanca, el complejo, tiene miles y miles de artículos y de aparatos. De vez en cuando se estropean. Esto ha ocurrido en el mes de julio, si no recuerdo mal, o finales de junio, y en esta misma semana se va a reponer el nuevo equipo en Ciudad Rodrigo. Me parece que es razonable esa actitud de seguir ofreciendo a los pacientes una atención de elevada calidad, pero hacerlo de manera homogénea para el conjunto de la población de Salamanca. O deben esperar más los pacientes de Santa Marta o de otra localidad porque mantengamos una tecnología en Ciudad Rodrigo. Yo le puedo decir que de los 32 pacientes que estaban en espera, 30 asumieron esa intervención con mayor rapidez en el Hospital de los Montalvos. Y que el día 26 de septiembre están ya citados cinco pacientes una vez que hemos adquirido un nuevo microscopio para ponerlo al servicio de la cirugía ophthalmológica. Muchas gracias.